Esto se pone caliente, esto se pone caliente, se pone caliente. Se pone caliente, esto se pone caliente. Esto se pone caliente y yo me dieron como ganas de saludar como Miss, ¿no? Ay sí, porque provoca. A mí sentarme como Miss y que me pongan la corona. Bueno, hoy tenemos a unos invitados muy especiales y muy queridos por nosotros, porque además vamos a hablar del Vivensweb. Hoy con Katherine Koromoto, que es creadora de contenido digital, y también con Jesús Hernández, de arquitecto de Miss. Qué gusto, bienvenido. Qué fortaleza. Y qué brillo, bienvenido a diciembre y bienvenido a la época del Miss en Venezuela. ¿Cómo están? Yo vine de Bambalina, navideña. Y bueno, gracias por la invitación. Hay que tejer con canoteño y mostacilla lo que va a ser la próxima noche, el 7 de diciembre del Miss Venezuela y para eso estamos aquí. ¡Uh! ¡Estamos aquí! Estoy súper ansiosa, ¿verdad? Avances del show, Katherine, yo sé que viene Maite, le está haciendo Ángel Sancho un vestido. Bueno, va a estar Estefany Gutiérrez, va a estar Marian Javach, van a estar varias excandidatas, bueno, exreinas más bien. Luisa Materán también. Sí, Lisset Materán. Y van a hacer un show de, no de 10, sino de 100 señores, así que no se lo pueden perder este próximo 7 de diciembre. Sí, bueno, además rechagada, además todo el mundo espera a ver quién es la próxima reina venezolana. Ok. Lápiz y palopérez en su casa para que sepa que se lo dijimos acá en Se Pone Caliente, porque ya todo el mundo comienza a hacer sus apuestas para saber quién será la próxima Miss Venezuela. Y nosotros traemos una lista de favoritas de Se Pone Caliente. Ok, yo voy a tener la primera aquí, déjame ver si digo bien el nombre. Amazonas, ponme Amazonas, por favor. Amazonas, a ver, rúndame el video. Aquí la tenemos. Iliana Márquez Pedrosa. A ver, ¿qué dices tú, arquitecto? Bueno, la primera madre en el Miss Venezuela es de las líneas del Biosmel Sousa, ¿ok? Y es una de las favoritas para ganar. He escuchado por allí que es un poquitico mala conducta. ¿Mala conducta en qué aspecto, Caterin? Ay, bueno, a ver, lo que pasó con Amazonas, como dice mi querido amigo arquitecto, es que la chica estuvo haciendo un en vivo y varias personas empezaron a criticarla y ella empezó a decir que, bueno, que ella iba a ubicar a la gente, por así decirlo, y que si no le gustaban, que no la siguieran, que para qué veían su en vivo. Y entonces, obviamente, eso causó polémica porque es una figura pública. Y la gente le empezó a decir que es una figura pública, por ende, debe controlarse un poquito más en ese aspecto porque siendo Miss Venezuela, en caso de que gane, en el Miss Universo le van a dar hasta la vida. Ella pensó que estaba regañando a su hijo y no lo hacía. Sí, exacto. Esa es el espíritu de la madre. Esa es el espíritu de la madre. Esa es el espíritu de la madre. Pero es bella, bella. Nosotros seguimos con nuestra favorita y es Anzuátegui, Georgiana Carolina Rojas Rodríguez. Georgiana, Georgiana, ponga. Ay, míralo cómo es esa. Bella, bueno. Bella hija. Hermosa. Bueno, la Georgiana. Georgiana, sí. Georgiana es de mis favoritas también. Ella es un mujerón. Hizo, tiene una carrera en ciencias de la computación de la Universidad de Berkeley, California. Y aparte, terminó también un curso en premedicina porque ella quiere ser médico, practica equitación. Qué bonito estudio tú eres. Habla un inglés perfecto. O sea, su inglés se da riquísimo. Tiene muchos seguidores. Tiene muchos seguidores. Tiene un bagaje de misas porque ella es Miss Turismo. Participó en China, en el Miss Turismo. Y bueno, quedó en el Top 15. Uy, tiene de felicidad. Ahora la mujer. La mujer se venezolanizó porque, bueno, como vivía en Estados Unidos, ella vino y hizo campañas que están montadas en un burro que tiene una ardillita. Burrito Sabanero, Burrito Sabanero. Baila salsa. Bueno, hace obras de caridad. Hace ganado el público y es una lavarita. Y es de Moncho, y es de Moncho. Sí, sí, sí. Es protegida. Moncho te quiero, yo soy amigo tuyo, Moncho. Es protegida, es protegida por nuestro querido Moncho. Las candidatas están súper apáticas un poco con ella porque... ¿Por qué? Apáticas no, es la verdad. Las candidatas las tienen súper... No es que sean amigas, pero las candidatas saben que la competencia más fuerte es ella. Ok. Y entonces las candidatas, cada vez que van a dar su opinión en el reality show que está haciendo Benevisión, pues las chicas le dan con el tobo a la pobre Mijan Suátegui. ¡Ay, Dios! Porque la mujer lo tiene todo. Sí, exacto. Le tiran punta. ¿Tú sabes una cosa? En el... O en la gala de bandas, la mujer ya tenía sus tres años listos hace horas, peinada, y las otras estaban esperando su traje de baño y les agarraron un odio que tú tienes que ver los capítulos, lo pueden ver en Benevisión Play, no sé qué se puede decir. ¡Ay, Dios mío, exacto! Bueno, ¿qué? El odio. Mira, Varina, ponme a Varina, es Varina que me gusta. Rasha Saab. ¡Ay, sí, bella, bella! Es... ¡Linda, Varina! Pero es bella, miren qué bonita esta muchacha. Espectacular. Esta era la niña que era un poquito gordita. Sí, obesa. Sí, ¿sabes qué? Ella pesaba 128 kilos y perdió antes de concursar, antes de entrar a la fila de Miss Venezuela, 50 kilos, y sin embargo, a pesar de que la aceptaron con sus curvas, la mujer se puso a dieta, se puso súper disciplinada y ha seguido perdiendo peso y ahorita se ve bellísima, bellísima. Ahorita se ve bastante. Habla inglés, habla árabe, habla español. Habla de todo. Habla cuti. Lástima que ella se metió en este año. Ella tenía que haber esperado un año más de preparación. Ahorita está muy jojota y yo la veo que su oratoria me gusta mucho. Habla chiquitico. Sí. Y este... ¿Qué es lo que iba a decir de ella? Es una mujer, sí. Toda la familia, como se escribió en la religión ahora, en la cultura árabe, es una mujer un poco reservada y hay que inyectarle a esos maricos cigarros. Vení, vení. 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 Irma Cabrises. Sí, Irma Cabrises es bastante favorita. Se hizo una reciente sesión de fotos donde sale espectacular. No, no es tan alta. Es de las más pequeñas. Es de las más pequeñas. A mí unos 70 metros de estatura. Tiene una licenciatura en diseño gráfico, así que es una mujer que también se está poniendo las pilas porque a pesar de que no estaba sonando al principio de la competencia, ahorita todo el mundo la tiene dentro de su top ten. Así que cuidado con la dependencia. Pero aparte de eso se ve llena mucho. Sí, aquí se llena. Sí, aquí se llena. Sí, aquí se llena. Sí, aquí se llena. Sí, es maracuchas. Hay muchas maracuchas de esta año. Este es el año. ¿De las maracuchas? Ella, yo la mandaría a mis... El cocotero. Ella, yo la mandaría a mis internacionales. Ella me recuerda mucho a Diana Croce y creo que podría ser su concurso. Por un back to back porque ganamos con todos los... ¡Ah! ¡Qué hijo se pone caliente! Que dependencia federales puede ser mi interrupción. Ok, ella es Irma Cabrillas. Ok, entonces vamos ahora con Distrito Capital, Victoria Abuasi. Ella tiene 22 años, es empresaria. Vamos a poner a Distrito, por favor, ahí está. Ella es rubia. Digamos que de las rubias favoritas, te digo sinceramente, o sea, con todo respeto... Bueno, solamente hay dos. No las veo tan... Por eso te digo, no las veo tan... Solamente dos. Yo veo que este año las rubias no fueron tan fuertes como en otras... Bueno, pero te cuento que Victoria, ella es de las que trabaja calladito, ella trabaja como hormiguita porque ella participó en un certamen que hizo Tramoyo Universal en el 2020 en plena pandemia, en la que yo fui presentadora, gracias, gracias. Y la mujer quedó de tercera finalista y ella no era gran favorita y al final, mira, metió así y dejó a seca más de una. Ojo, ella es hijita mía. ¡Ah! Entonces, aquí, cuéntanos por eso. Cuéntanos esa relación familiar. Mucha gente le ha hecho una campaña bastante fuerte porque, ¿sabes que todavía tenemos el fantasma de María Gervillasmil? Sí. Ella dice que se parece a María Gervillasmil, pero esta niña, la pasarela no tiene nada que ver ni la sombra. Tiene muy buena actitud, ha ganado dos retos, ganó la banda de mi coloración radiante. Tal vez hay que hacerle algo en el cabello de gana. No, a mí me gusta. Esa fue la escoloración. No, a mí me gusta rubia. No, no, ella se ve rubia regia. Ella se ve rubia regia porque yo la vi castan y no la da, no la da castan. Ella ganó, eso fue una banda nueva. Sí, como mis pelos pintados. Como el pelo pintado. Pero sería, en tal caso, eso lo tiene que dar a la esquina. Porque tú no te has dado esa banda. Te has dado a ti. Y es colega de ustedes porque es comunicadora asociada. Y presentadora en el canal y tiene un programa de televisión. Me encanta porque todas están muy preparadas en esta edición de Mi Venezuela. Tenemos también a Guarico, que es la bellísima Sacra Guerrero. Guarico, Guarico. Que también fue la reina de su tierra. ¡Date, perfecto! ¡Vamos, date! ¡Dos toros coleados! Esa es la mía. Vamos que nos quedan dos mises. Guarico, la amo y por el sacramento, como su nombre dice, Sacra Guerrero. Ella va a guerrear y espero que se corone como Miss Universo. Es mi favorita desde que cantó en la EPI. Ella tiene demasiado potencial, es médico cirujano, habla inglés. Y si la organización la moldea para el Miss Universo, podríamos tener a una excelente candidata, como lo fue Tamarín Grimm, Miss Sudáfrica, que se parece a ella. Y también tiene aires, a Casey Sayago, top 5. ¡Dios! ¡No tanto, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Siguimos, seguimos! ¡Guaira! El tiempo a premiar a Guaira, Graciela Altube. ¡Guaira, Guaira, Graciela Altube! ¡Graciela Altube! ¡Graciela Altube! ¿Sabes qué? La de mi tierra. Voy a contar algo súper interesante que ella estuvo comentando en el reality en Venevisión, y es que ella fue damnificada cuando pasó la tragedia de Vargas. Y entonces, gracias a Dios, no tuvo pérdidas familiares, sino pérdidas materiales, y la chica le tocó mudarse por toda Venezuela, cosa que le ha dado, aparte de humildad, la ha hecho guerrear, y la chica es odontóloga, es estudiante de odontología en la Universidad Central, y también está muy bien preparada. ¡Bella! Es súper simpática, y además ganó la banda de Miss Leader en la selección de la gala interactiva. ¡Bella! Lindísima, me encanta ella. Y bueno, la última de esta medición que nosotros hemos querido hacer, última y chao, como dice nuestro productor, Mérida Daniela Sely, tiene 25 años. A ver, adelante, arquitecto, que te veo. ¡Mérida! ¡Vamos! 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 Te descubrí, te descubrí. Una de las grandes favoritas a ganar, no es mi favorita por cuestiones, mis niveles de la quinta me han contado que es muy cifrina, que es una de las líderes de esos grupitos que se han creado, y como yo lo dije, si el método de selección fue como el año pasado, esto podría jugarle en contra, pero la mujer tiene una estampa, y en la gala de bandas, ella arrastró, entonces eso es lo que se va a ver en la entrevista con el jurado y en la preliminar, yo la veo pasando en el top. ¡Ay Dios mío! Bueno, así quedó, así quedó. ¿Y Aragua, Aragua? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Guarico. ¿Tú? ¿Quién gana? Amazonas. Amazonas gana. ¡Ay Dios mío! Guarico, Amazonas. Ok, listo. Bueno, Katherine Coromoto, gracias, creadora de contenido. Gracias, arquitecto de Mises, sigan las cuentas, porque además son fabulosos, Jesús Hernández. Gracias, gracias a ustedes, de verdad. Y vamos a ver, este es Miss Venezuela, todos juntos, y la verdad que sí. ¡Ay sí, sí, claro que sí! Vamos a hacer una fiesta, se pone caliente. ¡Ay! ¡En una noche, está linda como esta! ¡Mirla Guaira! Hacemos una pausa y ya venimos. ¡No, no, no! ¡Gana Anzuategui! ¡No! ¡Gana Anzuategui! ¡Gana Anzuategui! ¡Gana Anzuategui! ¡Esto se pone caliente! ¡Se pone caliente! Punto Criollo. La casita del sabor venezolano, con su acogedor ambiente y calor de hogar. Ven y prueba su rica comida, ubicado en Coral Gables. También puedes pedir para llevar. ¡Ay, te va a gustar! La alegría de sus trabajadores, los ricos productos que nos recuerdan a nuestro país, y toda la exquisita gastronomía venezolana. El aroma del café recién colado, desayuna, almuerza o cena. Todo es sabroso en Punto Criollo. Las figuras venezolanas que han hecho historia en nuestra televisión, ahora como protagonistas de un menú repleto de sabor. Reserva, llama o simplemente visítalos. Te sentirás como en casa, solo aquí en Punto Criollo.